¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Defiendo esta región, porque es la región que fue olvidada, lo dijo Mario Das Neves en la jornada de ayer al encabezar un acto en el que se destacaron las pymes al presentar su programa. En la ciudad de Esquelo hoy habrá un corte en el suministro de energía eléctrica. El horario será de 12 y media a 14 horas y afectará al sector comprendido por las calles 25 de Mayo, Arroyo Esquel, Cámpora y Avenida Meguino. Desde las 11 de la mañana en la ciudad de Esquel se realizará una marcha en pedido de justicia. La misma estará encabezada por madres y padres de víctimas de homicidio en la ciudad de Esquel. Comienzan en toda la provincia del Chubut las inscripciones para salas de 4, 5 y también para primer grado fue anunciado por el Ministerio de Educación. Las mismas comienzan desde el próximo lunes 17 hasta el miércoles 19 inclusive. Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 9 grados. Toda esta información la encontrás en red43.com.ar, la verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.